Luis Manuel García Moreno, Secretario de Protección Civil del Estado, para que nos comente cuál es la situación actual. Se ha mencionado en una conferencia de prensa el día de ayer sobre la construcción de 12 pozos petroleros en la región de Mezcalapa. Muy buenos días. Desconozco quién haya declarado respecto a la creación de pozos. Lo que sí les puedo asegurar es que la Ley General de Protección Civil para todo el país y la Ley Estatal de Protección Civil establecen la obligatoriedad de que cualquier obra, ya sea pública o privada, antes de iniciarse debe analizarse el riesgo. De no hacerlo, esto pudiera considerarse un delito grave. Así lo menciona la Ley General de Protección Civil. Desconocemos, nadie se ha acercado a solicitar ningún servicio de protección civil para tales obras. Me gustaría saber quién lo declaró. ¿Hasta este momento ustedes han realizado algún dictamen, se han acercado o no hay ninguna autoridad federal que se haya acercado a ustedes para la creación de esta...? No, repito. Nadie se ha acercado a Protección Civil. Yo estoy escuchando de parte tuya, reportero, que alguien declaró esto ayer en la conferencia de prensa y no hay ningún antecedente en la Secretaría de Protección Civil. Esto lo declaran integrantes de la MUCRI, CEMPA, que viven en la región Soque y ejidatarios. Ah, bueno, pues habría que buscar la fuente oficial. Si se refiere a tema de Pemex, pues habría que buscar a la fuente oficial de Pemex. Nosotros somos gobierno del Estado, Protección Civil. ¿Cuál va a ser su actuar ante esta situación? ¿Cómo se pronostica la zona de la región? Conforme a la ley de Protección Civil. Repito, la ley establece la obligatoriedad que quien vaya a construir, ya sea una obra pública o privada, tiene que solicitar previamente un dictamen de Protección Civil. ¿Esta región está dispuesta para la creación de pozos? Recordemos el caso de Estuacán, en donde también se explotaron los cerros y provocó el derrumbe, precisamente, de este cerro. No es correcta esa afirmación. Tiene muchas imprecisiones. Ok.